Hola que tal televidentes, los saludo con mucho entusiasmo y mucha alegría Y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Red Bimanista Informativo Por este su canal Montería que se transmite todos los sábados de 8 de la mañana a 8 y 30 am No se muevan de sus puestos porque aquí comienza Red Bimanista Y en nuestra sesión de evento en evento les tenemos imágenes exclusivas para todos ustedes De la Feria del Emprendimiento que fue organizada por la Universidad CUN Organizadores y protagonistas, aquí les hablan ¡Suscríbete al canal! Hola amigos de Red Bimanista, soy Adriana Noreña, coordinadora de la Agencia Colombiana para la Reintegración en el Departamento de Córdoba Hoy estamos haciendo parte de la tercera feria empresarial denominada Herramientas para la Construcción de Paz El Emprendimiento como Herramienta para la Construcción de Paz Y aquí estamos apoyando a 10 personas en proceso de reintegración que han emprendido una unidad de negocio Y que quieren estar en la legalidad Esta ha sido la oportunidad que la CUN les ha abierto a ellos para mostrar su trabajo Para mostrar también todo lo que la agencia los ha apoyado Y los ha ayudado a que desarrollen estas habilidades y esas competencias que les permiten Hoy serán unos emprendedores más en este municipio América González Burgos es directora de la CUN Regional Córdoba ¿De dónde nace la idea de crear una feria de emprendimiento? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos La CUN cada año en su Semana Cultural o Semana Generación C, como lo llamamos acá Ha venido creando varios eventos Desde hace tres años organizamos la Feria del Emprendimiento o la Feria Empresarial Hoy en su tercera versión, tenemos tercera Feria Empresarial Tiene una característica muy particular y es que esta vez vamos encaminando el emprendimiento como herramienta de paz Y ese es el nombre de la feria, el emprendimiento como herramienta de paz Sabemos bien que nuestro tema actual es el post-conflicto Todos tenemos que llegar a ese entorno de paz que quiere toda Colombia Entonces el devenir de toda la Generación C que hacemos cada año en la CUN Hoy se lo queremos dedicar a la paz en Colombia Háblenos de cómo fue la organización de esta feria Tuvimos alianzas, la idea nació hace tres meses más o menos Cuando nos sentamos en una mesa de trabajo con la ACR La ACR en nuestra alianza con la CUN armó sus grupos Sabes que ellos trabajan la reinserción de las personas que pertenecían a esos grupos armados Y le dan la ventaja y los apoyan incluso algunos económicamente Para poder formar sus propias empresas Dimos, hombre, ustedes tienen esas personas que han formado esas empresas Que han creado y han querido pertenecer a la vida social legalmente Vamos a hacer algo en conjunto Si nosotros tenemos la feria y la queremos encaminar a la paz ¿Por qué no tener a ellos que son víctimas y que fueron víctimas? Y que nos pueden hablar de sus vivencias De lo que fue el conflicto y de lo que es ahora el post-conflicto Entonces hicimos la alianza, de hecho vamos a seguir trabajando en conjunto El próximo año ya tenemos un contrato, pues una minuta ya hablada, casi que firmada Para poder seguir dándoles el hecho de tener la oportunidad de ingresar a la educación superior ¿En qué consiste esta feria del emprendimiento? La feria del emprendimiento es mostrar aquellas experiencias exitosas De esas personas que tuvieron en un momento dado una idea de crear un negocio Esa idea se convirtió en una empresa y esa idea hoy está dando frutos Entonces esas ideas y esas pequeñas experiencias exitosas las traemos acá Las organizamos para que los demás estudiantes, personas externas Puedan mirar y puedan evidenciar lo que ellos han hecho en el transcurso de su trabajo Hoy aquí les vamos a premiar Vamos a premiar esa mejor idea innovadora Esa idea que le sirve a la comunidad Ese negocio que está dando frutos el día de hoy Si la experiencia de donde nació hasta donde están hoy Hoy aquí estamos mostrando esas ideas exitosas Y vamos a premiar esas tres mejores ideas Bueno, ¿y quiénes están participando en esta feria? Tenemos invitados especiales de dos instituciones Una institución educativa Victoria Mansur Y tenemos a Unix Remington Pero la ACR está participando con 10 proyectos Y la CUN con otros 10 proyectos Ok, América González Muchas gracias por tu aporte a este proyecto Gracias a ti, muy amable Feliz día para todos Ok Televidentes, y en entrevista con Aquí les mostraremos dos grandes sorpresas Una de ellas es una actriz monteriana Que ha triunfado en el interior y en el exterior del país Y la otra de ellas es un cantante revelación monteriana Mejor es verlo Aquí les dejo Uno El sonido Dos Erika Otero es conductora de TV Y actriz colombiana radicada en México Erika, ¿hace cuánto saliste de Montería? Hola, ¿qué tal mi gente linda de Montería? Les mando un fuerte abrazo Y muchísimos besos para todos ustedes Y a todos los televidentes que nos están viendo en el canal Montería Pues bueno, aproximadamente, más o menos hace como un 15 años, 10 años más o menos Ok, Erika, ¿qué tenías en mente y cuáles eran tus proyectos? Bueno, yo empecé estudiando administración, pero no me gustó Pero mis proyectos siempre fueron la actuación, en todo momento ¿Con qué te encontraste? Me encontré con un mundo lleno de mentiras, de fantasías Me tocó trabajar durísimo, estudiar, pero bueno, ya lo superé y lo logré, gracias a Dios ¿Cómo lograste incursionar en la actuación? Bueno, mira, yo empecé en Bogotá Empecé en El Taxista, en Los Canarios, en Tu Voz Estéreo Y ahí fue, yo siempre iba intensa con todos los productores Llamándolos, haciendo casting, fui extras también Hice de todo, la verdad, hasta que por fin, ya se cumplió el sueño ¿Cómo fue el proceso para lograr convertirse hoy en una colombiana querida y reconocida en México? Pues mira, déjame decirte que cuando yo llegué a México, no llegué, o sea, ¿cómo te explico? O sea, yo llegué por abajo, si me entiendes Allá en México, sí me tocó durísimo, allá en México también La verdad es que empecé como asesora en un canal Asesora, si me entiendes Hay de prensa, entrevistando a la gente y grabando Y ahí fue donde yo me fui, o sea, dando a conocer con todos los productores, directores y esas cosas ¿Qué personajes fueron fundamentales en este proceso? Bueno, mi papá, mi hijo, mis amigos que siempre han estado ahí como pues ahí apoyándome O sea, ahí... Bueno, ¿qué mensaje le dejarías a la juventud? Bueno, yo creo que a todas esas personas que quieren actuar, conducir Por favor, nunca dejen de luchar por sus sueños porque sí se puede, muchachos O sea, neta que yo lo hice, me costó muchísimo trabajo Pero siempre fui intensa, siempre fui súper persistente en mi trabajo Disciplinada también y hay que prepararnos también, obviamente Pero eso sí, nunca dejen de insistir en, o sea, en sus sueños, en las metas de uno Que eso es súper importantísimo, o sea, importantísimo en la vida de uno, la verdad Ok, Erika, muchas gracias por tus palabras Oye, gracias a ti Es que el poder del corazón lo transforma todo Y el calor de los abrazos se funden en uno solo Gracias, Mau, por esa magnífica presentación Saludos televidentes, como les contaba, estamos con Mau Márquez Un abogado profesional y además de ser también cantante Que le gusta transmitir alegría y amor en todas sus canciones Hoy suena su más reciente sencillo, El Poder del Corazón Mau, ¿por qué siendo tú un abogado profesional te inclinaste por la música? Bueno, primero que todo un saludo muy especial para ti Y para todos los televidentes de Canal Montería y de Rec Mis Manistas Y bueno, ¿por qué me inclino por la música? La música siempre ha estado presente en mi vida Ha sido una manera de sacar todo lo que hay dentro de mí Y bueno, yo no podía dejar pasar mi vida sin ejercerla Sin cautivar a la gente con mis letras y con mi música Y por eso me gusta mucho expresar todo lo que pienso Y todo lo que siento con la música Bueno, ¿por qué ves la música como una necesidad? Cuando empecé en la música Sencillamente yo sentí la necesidad De darle a conocer el mundo, lo que tengo por dentro Todas las ideas, todas mis experiencias Todas mis necesidades Y a medida que fui aprendiendo, por ejemplo, a tocar la guitarra Me di cuenta que era una manera muy fácil de expresar Lo que sientes, lo que te pasa Entonces yo a medida que ha pasado el tiempo He visto la necesidad de seguir cantando Para que la gente se identifique Y yo pueda transmitir un mensaje determinado Por eso me siento muy cómodo Cuando canto o cuando interpreto mis canciones Bueno, cuéntanos un poco la experiencia que tuviste En la banda Sonorama Y qué papel desempeñas Bueno, Sonorama fue una banda de rock En la que yo cofundé Junto a Manuel Pérez Que es otro abogado Y gran amigo Y bueno, fue una etapa de mi vida En que ya yo venía de tocar en varias bandas Había finalizado en ellas Y fue muy importante Porque ahí fue donde empecé a ejercer De alguna manera Empecé a escribir canciones Empecé a tener un estilo propio Tanto en lo musical como en las letras Y bueno, me ayudó muchísimo Porque me ayudó a encontrar un estilo Un estilo determinado Que todavía hoy lo estoy aplicando Ok ¿Y cuál fue la inspiración que tuviste Para componer la canción El Poder del Corazón? Bueno, El Poder del Corazón surgió De la necesidad de expresar todo el amor Que yo sentía por mi hija Por Juliana Fue una canción que me acuerdo Que nació un sábado Yo estaba descansando Tenía la guitarra Y de repente empezaron a llegar las letras Y el Poder del Corazón lo transforma todo Y quise como reflejar Todo lo que transforma O todo lo que puede causar La llegada de un ser querido a tu vida Cuando ese amor es sincero Y es cristalino Y de ahí surgió la letra Y ahí está el Poder del Corazón La que tú conoces Ok ¿Y por qué ese video es especial para ti? Bueno, el video es muy especial Primero porque me permitió dar a conocer al mundo Esta canción que yo quiero mucho Por las razones que te dije Y también porque fue un motivo O un instrumento para dar a conocer también a mi tierra A Montería, a Córdoba Yo pienso que hay muchos artistas que Que si bien se dan a conocer por su talento Por su voz, por su música Yo le apuesto a que hay que dar a conocer a la tierra De donde tú vienes Para que la gente sepa de donde vienes Para que la gente sepa Y interprete cuáles son tus influencias Cuáles son la tierra donde estás creciendo Donde te has formado Y eso hace parte de todo ese campo integral Para poder dar a conocer tu música Entonces por eso para mí es muy importante ese video Ok, Mau, muchas gracias por esta maravillosa entrevista Televidentes Esperamos que esta entrevista les haya gustado bastante Hablo por ustedes Saray Galindes Para nuestra sesión en entrevista Para nuestro informativo Red Bimanista Bueno televidentes Y en Así es Córdoba Les mostraremos uno de los municipios más importantes de Córdoba Como lo es Valencia, Córdoba El equipo de Red Bimanista Estuvimos allá Para mostrarles uno de los productos De mayor exportación Que tiene el municipio de Valencia, Córdoba Como lo es la papaya valenciana Veamos la nota Hola a todos los televidentes de Canal Montería Y un saludo muy especial a nuestros seguidores de Red Bimanista Bienvenidos a una nueva sesión de Así es Córdoba Yo soy Daniela Ríos Guarín Queridos televidentes Y antes de llegar al municipio de Valencia Hay que pasar por unos flanchones Que sirven como medio de envase para transportarse Los pobres chosen Los ret dentalos Unas системas Ya, ya Como has dicho Las Emmanuel Sonido número 3 Tenés Unas 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 El municipio de Valencia El municipio de Valencia Explíquenos, ¿cómo es el proceso de producción y comercialización de la papaya? Bueno, muy buenas tardes, como decías tú, mi nombre es Edilberto Flores Rojas Soy productor de papaya aquí en el municipio de Valencia Soy parte integral de una asociación que se llama Asociación Agroecológica de Productores y Comercializadores de Papaya del Alto Sinú Las siglas son APALSE El proceso de producción es muy sencillo Realmente primero observamos un suelo, que el suelo sea apto, que sea bueno, que sea un suelo ideal para el cultivo de papaya como lo están viendo aquí Luego hacemos el trabajo de vivero Establecemos el vivero Y luego que el vivero tenga en promedio entre 20 y 30 días Está apto para ser trasplantado Antes de esto se va a hacer la preparación de suelo Traemos un tractor Le damos una rastrillada, lo que acá llaman romeada Dos pases de rome Le hacemos dos pasadas con un implemento que se llama cincel Luego de eso le pasamos la zanjadora Una zanjadora que hace estos surcos que estás viendo Si se dan cuenta, los surcos están La papaya está establecida encima de surcos Esos surcos son hechos a través del tractor Una vez, una vez hechos los surcos Se hace la forma de distanciar las partes de cómo van distribuidas las plantas Si se dan cuenta, están a una distancia recomendada técnicamente Ese trabajo de establecimiento de los sitios donde van cada una de las plantas Es hecho a través de la parte orientada por los ingenieros agrónomos Este es un cultivo tecnificado con características para exportación Una vez está la semilla lista, está hasta 25, 30 días máximo Procedemos a hacer ese trabajo y a establecer Hacemos unos huecos con pala, con palín Le hacemos una mezcla al suelo con el abono recomendado Establecemos cada una de las planticas en cada sitio Y esa es la parte inicial del establecimiento del cultivo Luego entran otras labores Viene una labor de fertilización por allá al mes o a los 45 días Viene nuevamente un plateo o roleo o amachete Limpiarle alrededor de la plantica Para que esa planta tenga un buen desarrollo Desde un principio Para que no tenga inconvenientes en el crecimiento ¿Cuál es la diferencia de la papaya producida en Valencia En el Alto Sinú y cómo es el proceso de exportación? Bueno, hay una diferencia bien marcada referente a esta papaya Este tipo de papaya se llama Tainún 1 Hay otras papayas en otras zonas Que se conocen con el nombre de Maradol La diferencia es bastante marcada Esta se enferma menos que las otras Esta es una papaya de mayor calidad De mayor tamaño Produce mucha más gran cantidad que otras Entonces tiene una importancia la papaya que se produce acá en el municipio de Valencia Referente a las que se producen en otras zonas del departamento Incluso del mismo país La parte de comercialización que nosotros tenemos para esta papaya Se las cuento así rápido De acá la cosechamos, la llevamos a la planta de proceso que tenemos Allá se le hace un proceso de lavado, desinfección Se empaca en canastas para, a nivel nacional en canastillas Así vamos a almacenes éxito, Barranquilla, éxito Medellín, éxito Bogotá Tenemos un convenio con una empresa, una filial de la Fundación Clinton que se llama Acceso Colombia También llevamos papaya para esas empresas Eso en cuanto a comercialización a nivel nacional A nivel internacional hemos despachado unos seis viajes hasta ahora para Canadá Han sido viajes de prueba para conocer el estado en que llega la fruta allá Cómo se maneja durante ese periodo de tiempo de viaje en agua Y realmente hemos tenido algunos aciertos Pero tenemos que continuar haciendo el proceso de ensayo Para poder finalmente afianzar un gran negocio con el país canadiense En cuanto a lo que tiene que ver con la exportación También hay otras empresas interesadas Esta exportación a Canadá la estamos haciendo con una empresa colombo-canadiense Que se llama Frandi Grove División Colombia Nosotros entregamos el producto acá en la misma planta En el contenedor y ellos se la llevan Y tenemos otros convenios con otras empresas de exportación para el mercado europeo Más o menos por ahí en un mes Tenemos nuevamente un proceso de preparación de un viaje para exportación para Canadá Bueno televidentes, esto ha sido todo por hoy Esperamos que les haya gustado el programa de hoy aquí en Red Vimanista por Canal Montería Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla Hasta una próxima misión Esto fue Red Vimanista Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, 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 chao Gracias por ver el video.